Muy buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo amanecimos amigos? Espero que muy, pero muy bien. Yo aquí ya comenzando mi día, bueno ya tiene ratito que lo comencé y ahorita estoy esperando a Naomi que vamos a irle a hacer un mandado a Dayana que nos pidió desde ayer, como anda limpiando su cuarto entonces sacó algunas cositas que quiere llevar a donación, pero pues como no ha tenido tiempo porque pues está saliendo tarde del trabajo y luego pues ya ven que se queda en las clases que toma en la tarde entonces pues nos pidió de favor que si se los llevamos a donación y eso es lo que vamos a hacer ahorita y ya más al ratito voy a llevar a Naomi a la feria que este año sí se abrió, pensé que no se iba a abrir porque el año pasado la cancelaron, pero este año sí se abrió, entonces se puso ella de acuerdo con sus amigos y se van a pasar la tarde ahí en la feria, entonces más al ratito la vamos a llevar y pues esos son los planes por ahorita, por ahorita es lo que vamos a estar viendo. Miren aquí están, es una bolsa grande y aquí lleva zapatos, esto es pura ropa me parece y yo voy a estar sacando este cuadro, que este cuadro tengo años con él no lo quería sacar porque me gustaba mucho, pero pues ya no tengo donde ponerlo y aparte pues mis hijos ya crecieron, entonces ya me decidí por sacarlo. Estamos comiendo con Naomi en la tienda amigos, andamos comprando cosas que necesitábamos, entre ellas agua y también unas ensaladas y unas palomitas y unos plátanos que se nos antojaron los plátanos fritos. Vamos a pasar aquí a la hamburguesería amigos, vamos a comprar una hamburguesa para Naomi porque como se tiene que ir antes de las 3, antes de las 3 de la tarde, entonces ya no le va a dar tiempo de comer nada y para que no se vaya con la pancita vacía, entonces pasamos aquí rapidito a comprarle una hamburguesa. Miren al final no agarró hamburguesa amigos, agarró unos chicken nuggets que es lo que quiso ahorita. Ya empezamos a preparar la comida, ahí Naomi me está ayudando a pelar el camote que vamos a estar haciendo una ensalada de quinoa con camote dulce y quería ponerle granada pero no encontré granada amigos. Y aquí está el camote ya pelado y picado, este lo vamos a hornear nada más que le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Y yo la quinoa nada más la hierbo amigos, es una taza de quinoa y aquí le voy a agregar 2 tazas de agua. Y aquí ya le puse las 2 tazas de agua y esto nada más la vamos a cocer a fuego bajo. Y mientras por acá voy a freír el cale, esto voy a freírlo poco a poco. Y cuidado porque brinca bastante el aceite con esa hierbita. Miren. Este nada más va a ser una pasadita y lo vamos a reservar. Bueno voy a tratar de preparar la ensalada de una vez y ya el pollo lo vengo a asar más al ratito porque ya tengo que llevar a Naomi pero quiero dejar lista la ensalada. Por aquí ya llegando al rodeo, ya ahorita dejo aquí a Naomi en la entrada y a ver si puedo retornar amigos. A ver si me dejan retornar porque a veces cierran el camino y ya no puede uno, ya no puede uno entrar. Ah mira ahí va tu amiga, ahí va Valeria. Bye. Bye hija. Que te bendiga. Sí, igual me dejan. Con cuidado. Bye. Con cuidado. Bye. Ahí la vamos a estar dejando. Y sí, miren, sí vamos a poder retornar porque ahí ya se forman los carros y ahí ya uno ya no puede retornar. Pero aquí sí, miren, todavía hay espacio. Adiós. Hasta las muchachas. Ya llegamos a la feria, estoy aquí con mi amiga Alexa y con mi amiga Valeria. Así que estamos emocionadas. Es el primer amigo a Eric y a Omar, mis dos amigos se van a subir al juego de aquí. Yaaay. Yaaaay. Yaaay, ahí hay que hacer. Yaaay. Oh my god. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya quedó limpiecita la cocina Lo único que me faltó fue la estufa Esa la voy a venir a lavar al rato para tomarle tiempo porque la tengo un poquito sucia Esa sí la vamos a dejar por lo mientras Lo que sí ya terminé fue con los trastes Estos los vamos a dejar aquí escudos ocurriendo y ya al ratito que regresemos pues ya los vamos a guardar y la pata también aquí la vamos a dejar bueno la voy a meter al refri la voy a meter al refri ya está descongelada es lo que quería que se descongelara ya andamos por aquí en la segunda y nos quedamos aquí viendo los bolsos porque ahorita tienen varios hay unos que están buenicitos enteritos hay otros que ya están más desgastados pero de eso se trata de andar buscando aquí es una carterita ese como para cuando hay una fiesta lo puedes usar eso está bonito también mira son cartelitas de fiesta a Naomi le gustan así chiquitos y los de hombros no tan largos pero así los usa ella cortitos miren aquí ya todo lo playeros vamos a ir para acá vamos a ir a ver los vestidos en este qué bonito se comprende que ni lo usaron tiene el tiquete de compra miren es largo qué bonito está bonito este hija esta es la espalda verdad no es lo del frente si mira es de frío y estos también están bonitos miren para el frío con unas botitas o como este tipo miren este también se mira bonito está más largo que el otro mira está bonito es nada más que ya está como boludo de esta parte de aquí el color el colorcito también está bonito es como una batita está el estampado no me gusta el color el color es como para ir a la playa esto mira este moradito está bonito también yo hubiera usado este tipo como en 2015 ese tipo de vestido así rayadito pero también ahorita y mira es de sombrado ya viste pero ya no es mi estilo ya no se ve bonito es bonito con esto de los hombros era lo que siempre buscamos en las ajá en las blusas y ahorita como que ya cambió un poquito el estilo aunque lo usaría todo como quiera te digo que se ven bonito yo he mirado a muchachas que se ponen este tipo de vestidos y se ven bonitos miren este moradito qué bonito está miren como para una fiesta mira este hija este está bonito ya viste el moradito qué bonito guau está bien bonito bien bonito estilo así como para las damas verdad hay bastante vestido ahorita miren todo hasta allá nos falta y también esta línea me parece que son pequeños creo que sí sí miren son talla m a este está bonito hija mira qué bonito está este es cortito o mira también esto este cuadradito sí los batitas una textura la bonita hoy es que están súper apretados ni se puede ni se pueden sacar mira este hija bordadito nomás de enfrente nada más que es extra ese está chiquitito esto también está bonito miren de manga largas en un lancito acá abajo qué bonito está este nada más que no me había dado cuenta pero están revueltos está la extra s la m y la l juntos pensé que estos eran una sola talla y no y este es extra ese miren está chiquitito esto no me queda le viene quedando a naomi pero no le gustó a ella no le gustó este vestido hoy mira este se comprende que es calientito ese verdad se ve bien calientito mira este hija es una falda pantalón este ya viste y este es traple con el volán así miren de blusas también tienen bastantes miren de qué lado están todas las blusitas de tirante y aquí están las de manguita vamos a ver si encontramos aquí unas nos decidimos por esta blusa y por esta esta está bien bonita de la espalda miren tiene como encajito hasta la parte de abajo y ahorita pues ya vamos a ir a pagar vamos a pagar pasamos ahorita aquí a la tienda porque necesito unos guantes de limpieza que aquí venden y también nos vamos a llevar unas sopitas miren aquí tienen de diferentes tipos de sopas instantáneas le gustan a leo a naomi también y a dayana dan y yo somos los que no no le entramos esas sopas a mí me gustan las de mariscos y unas de vegetales pero no las miro yo creo que están más para allá si las encontraste hija no están las que nos gustan te quieres llevar el topo aquí para probarlo a ver qué tal vamos a ver qué tal sale esto aquí estamos ahora vamos a agarrar los guantes que estos los ponen aquí miren nada más que este carrito está estorbando vamos a hacer un poquito más para allá pero miren aquí tienen de diferentes colores y me gusta porque tienen unos estampados estos son talla m estos son la talla s acá está esta es la talla l nada más que cambia el diseño miren esto es como arrugadito y estos son más sencillos me gustan estos también porque son largos hasta el codo y los tienen en colores y también tienen estos estos no los he probado miren estos están en color verde estos están en 3.99 están más caritos porque estos los tienen a 2.99 ya casi terminamos de agarrar lo que necesitábamos ahorita nada más ando buscando un aceite de sésame este está en 3.99 está llevando una botellita de estas y pues vámonos porque Naomi ya se canta ayer le encargamos una pierna de pavo a Naomi y como ya llegó tarde pues ya no las comimos entonces ahorita la metí al horno la calentamos ya para comérnoslas todas porque hay una enorme miren. miren rica todos manos a la obra cada vez que vamos a la feria y me gusta comerse uno de estas si vamos a la feria y no comemos. es que no fuimos. y es que también está bien rico. ¿Eso en cuándo estaba, hija? ¿Eso no compraste? A mí también nos gusta comerlo cuando vamos. Pero ahorita nomás le encargamos una piernita. Así mejor hay que cortarla. Está enorme, miren. Está grande. Está grandota. Está grande. Está grande.